¡Suscríbete al canal! Vengan para acá Uy, no duran nada No duran nada ya estos personajes, en serio O es que el personaje Y eso que no lo tengo full ¿Qué será cuando este personaje lo maneje full? Tanta ventaja Se lleva contra otros Eso no pasa, por ejemplo Con otros personajes No creo que sea O que haya desbalance, no creo, no creo, no creo Porque dentro de todo también se genera Un balance para diferenciar Las habilidades de todos los PG O todos los personajes Bien ahí Uy, que si no se muere No se quiere morir, ¿ah? Ahí está, perfecto ¿A qué hora inicia A qué hora Microballs? Pues ya sabes, mi estimado Luis Russo A las 3 de la tarde Ya falta media horita Nada más Para que empecemos Con la masacre En el Microballs Ahí los voy a estar esperando A todos ustedes En el Microballs Así como el día jueves Que había tantísimas personas Que nos estaban solicitando Para el Microballs Ahí está, me encanta Cuando la gente está disponible Para los juegos Muy bien, muy bien, muy bien Cuidado por acá Ajá, ya sabía Adiós De un solo tajo Chao a todos Ya entré Ahí está Ya, perfecto No te preocupes Ahorita adentro, ahorita adentro Ahorita adentro, ahorita adentro A ver, Edu Rodríguez nos dice Saludos para juguito de naranja Está, debe ser su amigo Su chapa juguito de naranja On the rocks Hola GM ¿Cómo estás? Me dice por ahí Muy bien, muy bien, muy bien Yo bien y muy feliz de la vida Si me preguntan por ahí Yo muy bien, muy bien, muy bien Feliz de la vida Por siempre estar aquí con ustedes Para mí es una cosa Un desestrés Estar aquí con ustedes No sé No No lo veo como un trabajo Lo veo un desestrés Perfecto Creo que ya está Si, muy bien Ya cumplí la misión Solamente resta Ah, fácil No te mates Atacando al Boss Va a ser en absoluto vano Uy, ¿qué pasó? Va a ser en completo vano Que ataques al boss De esta misión Ah Ahí está No le vas a hacer Absolutamente nada de daño Muy bien Ya está Ya se murió Jaque mate ¿Qué? ¿No se muere? Creo que le hace falta Un toquecito más Normalmente En otras misiones Él se muere Apenas matas a todos sus lacayos Se acabó Se muere Ahí mismo Porque ellos son los que Generan ese campo de fuerza Digámoslo así De esa manera Veinticinco minutos Sorteo cuenta Con Jesus Evento Jesus Ay, ay, ay ¿Cuándo no? La gente publicitando Sus eventos ¿Por qué me han baneado La cuenta de Point Black? No sé Papu, serás El H de Microballs Nunca No, nunca Me puedo comparar Con otra persona Bien rints Chicos Chicos Gracias por ver el video.